Yo. Me ha tocado a mí decir unas pocas palabras para presentar a Sarah Stratman, en esta muestra de sus trabajos. Primero, porque somos amigas, luego porque por cierto tiempo fue mi alumna pero principalmente por los motivos que expresa. Ha elegido los temas que la rodean, el barrio, los caminos, el arroyo, la cascada, flores y frutos, los motivos que ría desde niña, dándole a sus cuadros el ambiente que ella siente por su lugar, entre rústico y sofisticado. Esto tiene a mí entender mucho valor. No copia temas o técnicas que vienen como moda de otras culturas, de otros países, como generalmente tratan de hacer los estudiantes de pintura e instalaciones, apoyados por sus maestros. Y tampoco desea imitar a sus profesores, como es común en los talleres. Sarah conserva su modalidad, su estilo propio. No quiere ajustarse demasiado a las técnicas establecidas, no se obsesiona para encontrar la perfección. Por eso su obra tiene un toque propio y fresco, con algo de drama como tiene la vida. Y, lo principal es su constancia a pesar de las tareas cotidianas, que todos tenemos que atender, sigue expresándose y dándonos su material artístico, porque es a la misión de las manifestaciones del arte en todas sus formas, teatro, danza, pintura, escultura, música, arquitectura, tienen esa facultad creativa que todos necesitamos recibir, como refugio y enriquecimiento. Felicito al director de la Casa de la Cultura Arijón que da la oportunidad de utilizar estos hermosos salones a Alejandra por su ayuda y felicitaciones y éxitos a Sarah, deseo que continúe cultivando esta inquietud. Teresita Colombo, 23 de junio de 2009, Barrio Saladillo Rosario, Argentina